El Ministerio Público de El Salvador, con el apoyo de las fuerzas policiales, ejecutó en las últimas horas una serie de allanamientos en un operativo especial conjunto para desmantelar los tentáculos de mafias dedicadas al lavado de dinero. Hay un operativo al que hemos denominado Operación Lavado, en donde estamos realizando alrededor de 50 registros y allanamientos. Se han girado varias órdenes de captura en contra de algunos imputados miembros de esta estructura de lavado de dinero y activos. Estamos realizando ahorita operativos donde están participando, dirigiendo el nuevo grupo contra la impunidad, que es el mismo grupo que llevó el caso del expresidente Saca. Es el que está dirigiendo este operativo, acompañado también de la unidad de investigación financiera y de la unidad de extinción de dominio. Están participando alrededor de 50 fiscales, estamos realizando registros en varios puntos del país, en occidente, en la zona paracentral. Se están realizando allanamientos en alrededor de 26 empresas. En los operativos se logró la detención del salvadoreño José Adán Salazar Umaña, alias Chepe Diablo, empresario y ex dirigente futbolístico, pieza clave del narcotráfico en Centroamérica y designado en 2014 por el expresidente Barack Obama como narcotraficante extranjero peligroso para los Estados Unidos. También señalado como cabecilla del cartel de Texas, supuestamente creaba empresas de fachada para lavar dinero, una red donde también se señalaron a funcionarios del actual gobierno de El Salvador. Solo puedo confirmar la detención del señor José Adán Salazar y de otras tres personas en este momento que no puedo decir los nombres porque está el operativo pendiente. ¿Pero están detenidos esas tres personas? Sí, están detenidos. El delito porque se ha procedido es por lavado de dinero y activos. ¿Y eso tiene que ver con la investigación que tiene Estados Unidos desde 2014? No, esto tiene que ver con nuestra investigación, la investigación que fue reabierta el año pasado por la Fiscalía General de la República, la investigación que estaba estancada, estaba agiabertada y que su servidor ordenó la reapertura y la investigación. ¿Y el de Texas también está relacionado, fiscal? El cartel de Texas está relacionado a esa investigación. Mire, esa es la denominación que se le ha dado públicamente. Nosotros lo que le estamos llamando es que una estructura de lavado. En los registros judiciales se allanaron hoteles, gasolineras, casas, ranchos, bufetes jurídicos y otros inmuebles.